Hola, somos Arno Colectivo, somos 6 integrantes, Jacinta Besa, Dominique, George Hout, Pilar Elorriaga, Luisa Granifo, Andrea Rodríguez y Isidora Villarino. Nuestro colectivo partió hace 2 años atrás. Nos conocemos en un viaje que fuimos a exponer todas juntas, y ahí decidimos unirnos para unir fuerzas y lograr más cosas en conjunto. El más proyecto. Y así también surgió la idea de Chaco, este segundo año consecutivo en que vamos como a ver moda los pop-up. Y en esta oportunidad quisimos hacer un proyecto performático, más inclusivo, en que a medida que transcurre el tiempo en la feria, se van a generar como distintos espacios y distintas muestras. La idea es hacer como generar distintos espacios efímeros de teatralidad. Tiene mucho que ver con el teatro, mucho que ver con la performance, con el tiempo. Y el aquí y el ahora. Exactamente. Gracias.